Según la Biblia, ¿dónde se encuentra Satanás en este tiempo? Y entonces el tema de la demonología, Pastor Juan Carlos no me deja mentir, incluso se ha convertido a veces hasta en materia, en muchas iglesias, ¿verdad? ¿Qué tanto se debe saber o no? Aquí Jonás quiere también exponer su perspectiva de esto para saber si o le ayudamos o si él nos ayuda. Bueno, yo nada más, uno trata por supuesto de tener mucho cuidado cuando están programas como estos, porque a veces primero uno dice algo y después la gente interpreta que yo estoy diciendo otra cosa o Pastor Alejandro o cualquiera, nos pasa a todos, ¿verdad? Entonces quiero ser muy cuidadoso, pero sinceramente el tema de Satanás es un tema que nunca me ha interesado mucho, o sea, no quiero saber de él, no me importa, se me lo sepa mejor. En el caso mío, ¿verdad? Algunos les encanta y los seduce el tema y aprenden y son cinta negra, cuartos dan en tantanismo y en demonología y toda la cosa. Bueno, no es el caso mío y no estoy en contra de los que quieren, yo creo que es bueno. Es más, si algún día quiero saber algo, quiero preguntarle a alguien que por lo menos sabe bastante del tema, ¿verdad? No preguntarle a otro como yo, porque entonces vamos a quedar malísimos. Dos enfriados. Sí, sí, entonces, pero una cosa yo sí sé, yo una cosa sí sé, y es que donde sea que esté o no esté, algunos piensan que ya fue vencido, que fue aniquilado, que está encerrado, otros piensan que está aquí, otros piensan que está suelto, otros piensan que... Y la verdad es que no me interesa mucho el tema, cómo será el asunto. Lo que yo sí creo es que donde sea que esté, está solo ahí. No puede él estar, a diferencia de Dios, en todas partes a la misma vez. Y eso por lo menos me da mucha tranquilidad, ¿verdad? Bíblicamente, Pastor Juan Carlos, se puede... Hay, como uno sabe de la omnipresencia, omnisapiencia, ¿verdad? Y omnipotencia de Dios, también así uno puede bíblicamente saber que el enemigo no tiene esas cualidades. El hecho de que sea una criatura, ya lo hace limitado, ¿verdad? Por esencia, eso es obvio, ¿verdad? Ser una criatura no puede estar en todo lugar. La Biblia dice, eso es obvio, sí, ¿verdad? Porque vuestro adversario, el diablo, como León Rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ahí parte de lo que está haciendo, él está moviéndose, Efesios 6 dice, en las regiones celestes de maldad, el príncipe que opera en los hijos de desobediencia en los lugares celestiales, o sea, el diablo está en una atmósfera ultraterrena, afectando y tratando de dañar a la gente, pero él es limitado porque es una criatura. Al ser una criatura más, como la que llega en Job capítulo 1, a darle cuenta a Dios de lo que hace, él no puede hacer todo, no tiene todo el poder. Cuando lucha con Miguel en Apocalipsis 12, él y sus ángeles contra Miguel y los suyos, pierde, así que es un perdedor. Y luego dice Colosenses que Cristo lo exhibió públicamente en la cruz. Así que es un derrotado, está fuera de su sitio, y es una criatura. Y eso sí, en esto, yo entiendo lo que quiere decir el hermano Jonás, de que no hay necesidad de profundizar tanto en este tema, cuando uno conoce bien la limitación del enemigo y el poder de Dios. Pero sí hay que entender, que siempre va a tratar de engañarnos, seducirnos, y yo sí creo que a veces le atribuo muchas cosas al diablo que él no hace, que son producto de nuestras decisiones de la carne. Por ejemplo, ahora se hablaba de la fornicación y le echan la culpa al diablo, ¿verdad? Cuando es algo que es una obra de la carne. Y Pablo dice, huí de la fornicación, 1 Corintios 6, 18. Así que yo creo que es un tema muy hermoso, pero hay que saber entenderlo para no agregarle a la Biblia lo que ella no menciona. Yo sé que ustedes dos en esa perspectiva son muy parecidos. No sé súper Orlando cómo se visualiza, porque sí, somos de iglesias más pentecostales y el tema de la guerra espiritual también es un tema que se trata mucho, ¿verdad? Oye, no sé si te acuerdas de Stanislav Marino. El diablo está vencido, no tiene ganas. Una cosa así, una de esas canciones antiguas. No, el tema del diablo pues es un tema del día en la iglesia pentecostal. En una parte estoy de acuerdo con Súper Don Jonás porque hicieron el programa ahora Pregúntale a Don Jonás y es que, y también con Súper Pastor Juan Carlos y es que hacemos del diablo un ser tan importante y no lo es, pero su influencia como bien sabemos sí existe en el mundo. Está en la creación porque es creado y Dios todavía no lo ha eliminado por completo, pero yo creo como Don Jonás que estar en Cristo y acercarnos a Jesús es igual a repeler, sacar, no tener nada más que conocimiento acerca de sus maquinaciones y como pastores y como iglesia es una doctrina, es parte de la doctrina de la iglesia, es un ser que interviene en la vida de los cristianos, pero estoy con Don Jonás ahí y no es para tanto, a veces hay gente que hace un ministerio de la demonología y entonces ahí estoy más con Super Don Jonás. Yo creo que ni hay que saber mucho ni hay que saber poco del diablo, hay que saber exactamente lo que dicen las escrituras y punto, pero hay que saberlo porque si están las escrituras es porque la revelación del Espíritu Santo quiso que ahí estuviera, entonces si le damos más poder del de la cuenta, no sé si tendrá más poder por dárselo doctrinalmente, pero si también lo minimizamos también podemos equivocarnos en algunas cosas, entonces si alguien está interesado en estudiarlo, vaya a las escrituras donde está mencionado ahí, aprenda lo que dicen las escrituras y no le añadan nada más porque a la gente le gusta añadirle una historia y las faulas y hacerlo una cosa muy complicada y lo que tenemos que saber es lo que está ahí, ni más ni menos. Hey, qué bueno que estás viendo este video acá en nuestro canal de YouTube, así que quiero invitarte a que te suscribas y estés pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo en nuestro canal para que puedas ser de muchísima bendición para tu vida, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo nuestro contenido.